Muchas gracias, señora consejera. Como sabrá, se va a celebrar dentro de poco el Día contra la Violencia de Género. Por lo tanto, quisiéramos saber cuáles van a ser los recursos que están pensados y qué recursos se están destinando en la práctica, en la realidad, para combatir la violencia de género en esta comunidad. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, a pesar de la profunda tristeza y dolor que nos producen los asesinatos de las mujeres, le puedo decir que estamos luchando con coraje, con determinación y con ganas para erradicar esta lacra social. Estamos implantando el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género y, además, estamos destinando más de 4 millones de euros durante este año 2016, que supone un 3% más que en el año 2015. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Pues, efectivamente, como me imaginaba, no aporta nada más de lo que ya se sabía. Es decir, aquello que anunció hace un año y del reglamento que en este momento, perdón, del protocolo que en este momento sabemos que se está implantando. Por lo tanto, los silencios son ciertamente preocupantes. En una comunidad donde, al igual que el conjunto del país, la violencia machista es un serio problema, nosotros encontramos que hay serias deficiencias. Quisiéramos saber, en primer lugar, señora consejera, que nos explique por qué este inaceptable retraso en crear el reglamento al que exige la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 3 barra 2010, que llamaba a realizar un reglamento en el plazo de un año, reglamento que, a día de hoy, seguimos esperando para que se pueda desarrollar esta ley en profundidad. En una comunidad que, durante la crisis, hemos visto cómo se han recortado las políticas de prevención y de lucha contra la violencia machista. Precisamente, una de las políticas que tendrían que haberse reforzado durante los últimos años. Una comunidad que antes realizaba cursos de formación para jueces, profesionales del derecho, personal del 112, policías locales, profesionales sanitarios, forenses, etc. Y una formación que ahora vemos inmensamente menguada, a pesar de que es más necesaria que nunca. Una comunidad que recorta los centros de día, que están a años luz, al igual que las casas de acogida de la financiación que tenían antes de la crisis económica. Una comunidad en la cual las competencias curriculares educativas no contemplan apenas módulos para combatir la violencia machista allí donde debe empezar a combatirse, que es precisamente entre nuestros niños y niñas, entre las personas que están formándose en el sistema educativo y que son las primeras personas que tenemos que preparar, que formar para acabar con esta lacra. Una comunidad donde se producen elementos incomprensibles como la derivación del servicio estatal del 016 al 012, que lo único que crea es confusión sobre un servicio que está perfectamente bien configurado para el conjunto del Estado. Una comunidad en la cual nosotros deseamos que se implementen medidas reales. Es una comunidad en la que creemos que la lucha contra el machismo tiene que ser una prioridad exactamente igual que en todas las demás. Queremos desarrollar campañas preventivas reales, profundas. Queremos que las campañas educativas impregnen el conjunto del mundo educativo. Queremos que haya medidas de protección a las víctimas, que creemos sinceramente que es donde más se falla en Castilla y León. No olvidemos que hablamos de mujeres que pierden su libertad. Mujeres que son sometidas a una anulación psicológica y vemos cómo no se recuperan las aportaciones que se realizaban antes de la crisis, precisamente las medidas de protección. Una comunidad en la que queremos que haya más dispositivos de seguridad. Queremos que se implementen medidas de teleasistencia y que las pulseras se den para las mujeres que estén en situación de riesgo medio-alto. Y no solamente para el riesgo extremo, porque creemos que no se debe ahorrar en la lucha contra la violencia machista. Queremos proponer tres campañas anuales. Informaciones de los derechos de las mujeres en caso de separación, de divorcio, formación a profesorado, etc. Y una última idea, dirigir las campañas a los hombres. No olvidemos que somos los agresores. Debemos potenciar las nuevas masculinidades. Por eso, frente a una opresión de 4.000 años... Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Mire, nosotros defendemos y abogamos por un pacto social, político e institucional a nivel estatal. Y abogamos también por mejorar y actualizar la ley orgánica de medidas de protección integral contra las víctimas de violencia de género. Y le digo más, que muchas de las propuestas que usted ha puesto aquí, desde su grupo político, podrían aportarlas a nivel estatal, tanto en el pacto estatal como en la ley orgánica de medidas. Mire, en Castilla y León contamos con una amplia red de recursos y servicios que no se ha visto recortado a lo largo de la crisis. Le puedo decir ni en recursos, porque no se han cerrado centros, ni tampoco en financiación. 14 casas de acogida y centros de emergencia. Servicios también que cubren las necesidades de las víctimas, como el programa de asesoramiento de apoyo psicológico, de asesoramiento jurídico. El servicio de traducción. Los servicios de atención telefónica. El programa de viviendas individuales que en 2015 de benefició a un número determinado de mujeres. También con prestaciones como las subvenciones para el fomento de la autonomía. La preferencia para el acceso a la renta garantizada, subvenciones para incentivar la contratación de víctimas en empresas y programas para la lucha contra la violencia en la empresa, como programas también con las subvenciones a agentes de igualdad. Y le digo que estamos desde el año pasado, desde septiembre del 2015, inmersos en la implantación de un nuevo modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género. Y en este año 2016 hemos firmado convenio con el Tribunal Superior de Justicia, con la Fiscalía de Castilla y León, con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Hemos hecho formación especializada a mil profesionales del derecho, a casi 900 profesionales de los servicios sociales que atienden a las víctimas. Hemos incorporado 125 nuevos profesionales a los centros de acción social. Hemos también proporcionado un instrumento de valoración del riesgo y un informe de valoración de la situación de vulnerabilidad social a los profesionales. 40 jueces de la comunidad y letrados de la Administración de Justicia y los fiscales de violencia de género disponen del informe de valoración de violencia de género y de la historia social de cada víctimo. Hemos diseñado e implementado herramientas informáticas, procedimentales y formativas necesarias para los profesionales, como la Guía de Coordinación para la Atención a Víctimas de Violencia de Género, el Manual de Apoyo Psicológico, el Manual de Orientación Jurídica o el Protocolo de Actuación para la Tramitación Coordinada de las Órdenes de Protección. Todo esto en este año 2016, señoría. Actuaciones de sensibilización que hacía usted referencia para prevenir la violencia de género que ha llegado a 15.000 niños y niñas y adolescentes, a más de 3.000 familias. Estamos desarrollando también una estrategia conjunta con los medios de comunicación y seguiremos trabajando en protocolos para llegar a los institutos, a las universidades, a los servicios sanitarios. Y también estamos estrechando la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todo esto en este año 2016. Muchas gracias, señoría.